El año pasado, el año pasado todavía como que llovió un poquito más y nosotros sembramos allá arriba y sí hubo cosecha, sembramos un poco de maíz y sí sacamos algo de cosecha, pero esta vez sí como que estuvo, está un poco duro la situación, sí, lluvió muy poco. ¡Gracias!